Tropical Ford tiene esta Ford Expedition del 2019 en límite como nuevo. Es una 4x2 con garantía completa de fábrica. La Expedition está cargada de opciones. Solo 15 millas con un precio para que te la lleves de $57,750. Gran vehículo familiar. Compruebarlo en línea y llámanos a Tropical Ford, dos millas al sur del Florida Mall.